¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez y como lo habíamos anticipado, el día de hoy tenemos un tema moderno, un tema que ya tenemos algunos años que se ha escuchado a partir por ahí de 2018 y un poquito antes por la cuestión de la incorporación de esta ley que vamos a estar platicando el día de hoy y es la ley conocida como la ley vintage. Estamos hablando que es novedosa porque nuestras legislaciones han sido de antaño históricas y me permiten un poquito la expresión en ese sentido y pues ahora sí que la modernidad nos ha llegado y han salido diferentes plataformas, diferentes instituciones que las vamos a estar platicando el día de hoy, las conocidas como financieras tecnológicas y necesitamos traer el día de hoy un experto que nos platique justamente de este tema que creo que les va a interesar porque como estoy comentando creo que la modernidad nos está llegando y muchas de las cosas que tenemos visualizadas como instituciones financieras, ahora sí que originarias, están antiguas las bancarias, bancos centrales si se puede también un poquito ver, estamos hablando que vamos a cambiar una modernidad hacia adelante, no solamente por la pandemia sino porque nos ha estado orillando la tecnología a cambiar estos esquemas que actualmente hemos estado manejando. Por eso traigo el día de hoy a un gran amigo, licenciado en contaduría, él es actualmente el presidente de la Comisión de Tecnologías Financieras Emergentes y CEO de Fintech UMX. Él es Alberto Ratia Mendoza. ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Estimado Rodrigo, qué gustazo que me invitaras y un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan el día de hoy. Muchísimas gracias. Oye, Alberto, un poquito me emocioné para hablar la cuestión del tema. Como lo habíamos platicado, es algo que me ha estado apasionando y también he estado tratando de involucrarme con esto porque yo creo que al final de cuentas, como contadores, como administradores, como abogados, el que tú evoluciones y veas cómo está el panorama actual, al final de cuentas te va a quedar rezagado y no solamente es por pérdida de clientes o de una cuestión de un recurso, sino que al final de cuentas estás perdiendo la posibilidad de estar evolucionando también como profesionista, independientemente como una persona, no un tema personal. Por eso es un punto que me apasiono, pero necesito saber y conocer un poquito del tema que estábamos diciendo. Esta ley como se llega y se conoce, si nos puedes ir por ahí adentrando como un antecedente de esta ley. Sí, por supuesto. A mí me gustaría hacer una breve introducción de un minuto antes de entrar a la materia legal, si me permites, Rodrigo. A mí me gusta poner un ejemplo muy sencillo para que entendamos qué son estas fintechs o qué son estas empresas que incorporan la tecnología para prestar servicios financieros. Yo lo digo con conocimiento de causa porque tengo 47 años, ya no soy millennial, espero algún día nacionalizarme millennial, pero por nacimiento jamás lo podré ser, ¿no? Pero bueno, mis amigos y un servidor estamos acostumbrados a tomar nuestro coche, viajar tal vez a un centro comercial, hacer una fila para abrir una cuenta de cheques en una sucursal tradicional, ¿no? Les entregas tu credencial de lector, comprobante de domicilio, el ejecutivo llena esos datos en su computadora, le saca copias, te imprime muchas páginas, te hace firmar y después te dice, este expediente lo tengo que enviar a un área central, ¿no? Entonces, pues si bien te va, a lo mejor la próxima semana ya está activa tu cuenta y ya llegó tu tarjeta de débito aquí a la sucursal, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a abrir una cuenta de cheques por poner algún servicio bancario o servicio financiero, como ejemplo, bajo ese esquema. Imagínate ahora a un muchacho de 22 años que toda su vida gira a través de su celular. Si tú le haces la pregunta, oye, ¿qué prefieres? ¿Abrir tu cuenta de cheques por el esquema tradicional que les acabo de platicar o abrirla en tu celular? ¿Le sacas una foto a tu tarjeta, a tu credencial del IFE, perdón? ¿Le sacas una foto a tu comprobante de domicilio? ¿Firmas con tu huella digital o te sacas una selfie y en cinco minutos ya tienes activa tu cuenta de cheques y al día siguiente te va a llegar tu tarjeta de débito? ¿Tú qué crees que un millennial escogería? ¿El camino tradicional que tal vez yo moriré con ello o el esquema nuevo de hacerlo a través de tu celular? No, pues obviamente el que está a la comodidad de mi mano. Ahora, como yo te decía, yo ya casi rondo los 50. A mí me tocaron crisis financieras complicadas, ¿no? Aunque era niño o adolescente, me acuerdo bien que en México se acababan los bancos, los vendían todos, los volvían a recuperar, los volvían a vender y las personas empezábamos de cero, ¿no? Teníamos inflaciones arriba del 100%. Y entonces yo diría, compréndanos un poco el por qué algunas generaciones lo que decimos es, oye, yo en mi vida voy a abrir una cuenta de cheques de manera digital. Porque yo todavía quiero mi contrato en papel, quiero el esquema tradicional, quiero estrechar la mano de un ejecutivo. ¿Por qué? ¿Qué tal que algo pasa? ¿A dónde me voy a quejar, no? Estas nuevas empresas fintech no tienen sucursales. Yo diría que esa polarización existía hasta antes de esta pandemia. Ahora, para bien o para mal, algunas generaciones de gente de más edad ya nos obligaron a consumir servicios financieros a distancia. Y nos hemos dado cuenta que guardando las precauciones básicas, que también las mencionaremos en esta plática, pues podemos beneficiarnos de estos servicios que en la mayoría de las ocasiones son más cómodos, más fáciles, más rápidos, inclusive más económicos, ¿no? Nos pagan una mayor tasa de interés o nos cobran una comisión más baja. Pero creo que ya me eché una introducción muy larga. Si quieres, entremos entonces ahora a hablar de lo que es la ley fintech, ¿vale? Bueno, ok. Muchas gracias, Alberto. Entonces, con este antecedente que tú estás diciendo, con obvias razones también, a mí me ha tocado el estar formado y estar entrando en una institución bancaria a hacer todo este tipo de trámites. Y que uno pensaría que también con la cuestión de la tecnología deberían de ser mucho más eficientes. El día de hoy, el que tú tengas que entregar justamente esa documentación que estás diciendo tú en los bancos, lo mandan a jurídico y se tardan más, o sea, es más el registro de una cuenta bancaria para poder que ir al SAT a darte de alta o es que es una cuestión de alta con una cuestión de un notario, el registro de una empresa. Es más complicado el día de hoy con una cuenta bancaria por lo burocrático que se ha convertido, aún así, que ya tenemos o estamos en una cuestión de tecnología. Entonces, ahí, Alberto, permíteme ver. Sería un poquito el contexto. Esta ley Fintech, cuándo entra, cuándo se genera y para quién les va a aplicar en específico esta ley que dos años es nueva. Exacto. Son preguntas bien interesantes, Rodrigo. La ley Fintech se publica en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo del 2018. O sea, tiene escasos dos años y medio. Yo te diría que es relativamente joven. Como cualquier otra ley, tiene sus áreas de mejora, pero aunque algunos compañeros del ecosistema Fintech pudieran odiarme, yo creo que está haciendo un buen trabajo porque el tener una ley que regule estos nuevos modelos de negocio da certidumbre para todos, empezando por los clientes, ¿no? Los solicitantes de crédito o los inversionistas, los ahorradores, se sienten más tranquilos que estas empresas ya están reguladas y ya tienen que cumplir con un estándar mínimo de calidad, ¿no? Yo diría que son estándares tan altos como los bancos tradicionales tienen que cumplir en nuestro país. Ahorita entraremos con un poquito más a detalle también. Y también da certidumbre a los dueños, a los accionistas de estas empresas Fintech, a los inversionistas y obviamente a las autoridades que estaban por ahí un poquito preocupadas porque, déjame ponerte o contarte este tema, las leyes financieras en México le permiten a las autoridades como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o le otorgan el derecho para supervisarlos. En otras palabras, si yo pongo una tintorería, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no puede venir a supervisarme porque el servicio que yo presto no está regulado en alguna ley que a ellos les dé esa autorización. ¿Sí me explico? En otras palabras, si no estoy haciendo un servicio de banco, de casa de bolsa, de Afore, de Sofón, ellos no podían venir a regularme. Y así es como algunos nuevos modelos de negocio incluidos en lo que le llamamos Fintech, comenzaron a realizar operaciones. Entonces, cuando la autoridad venía y nos preguntaba, oye, ¿tú qué estás haciendo? Lo que nosotros le decíamos es, no estoy haciendo nada que esté regulado por ustedes. Entonces, yo puedo andar brincando alegremente por la vida sin que ustedes tengan la capacidad legal de venir y supervisarme. Por eso también las autoridades en México, yo creo que muy bien hecho, pensaron en hacer un marco normativo de manera que ya permitiera supervisar algunas actividades que por ahí estaban en algún espacio en el limbo, digámoslo así, legal, y que la autoridad no tenía dientes para poder supervisar, ¿vale? Entonces, como un poquito del objetivo de esta ley, sería una cuestión regulatoria para estas empresas tecnológicas financieras que ahorita estaremos platicando, pero realmente, como gobierno, es cuestión de protección al usuario de este tipo de servicios financieros, en este tipo de tecnología, porque al ser privadas, pues, no tienen un marco regulatorio que les obligara a hacer ciertas cosas para el tema de cumplimiento, y más hablando de recursos para las personas. Entonces, entendería que, independientemente de lo que creo que comentaste y también muy puntual, es protección para los empresarios dueños de este tipo de instituciones, también es, bueno, creo que más, sería para los usuarios y que sientan una confianza de que esto va a ser transparente y que realmente van a ser unas reglas justas para este tipo de usuarios. Es correcto. Así es. Ahora, la ley, ya entrando un poquito en materia, regula algunas actividades en lo particular, pero tiene un capítulo, a lo mejor voy a empezar un poco en desorden, porque vale la pena ya que estamos tocando el tema, tiene un capítulo que le llaman sandbox en el idioma inglés o modelos novedosos en el idioma español. Y yo le llamo de broma, es así como de un, dos, tres, por ti, por todos mis compañeros. ¿A qué me refiero? Me refiero a que la autoridad se dio cuenta que la creatividad del ser humano es muy grande. Entonces, dijo, ahorita voy a hacer una ley fintech que regule estos modelos de negocio que ya me di cuenta que existen. Pero ¿quién me garantiza que dentro de 15 días o dentro de 10 años no surja otra vez un modelo financiero y tecnológico que ni sea banco, ni sea fintech, ni sea foren, ni sea nada de lo conocido? Y otra vez vamos a estar en la misma situación de que ellos anden por ahí en un hueco regulatorio y haciendo lo que se les ocurra y el sistema financiero mexicano tenga como que ese riesgo adicional, ¿no? Entonces, lo que dijeron es todo lo que no esté incluido en ninguna ley financiera, si tu empresario quieres hacerlo, tienes que acercarte con nosotros, Comisión Nacional Bancaria de Valores, y presentarnos tu modelo de negocios. Y nosotros lo analizaremos y te podremos dar la autorización para que hagas una prueba como máximo en dos años. Y yo creo que los dos nos beneficiamos. Tu empresario validas en una prueba como de laboratorio, con poquitos clientes, en un ambiente controlado. Por eso sandbox significa arenero en inglés. Es así como que donde los niños hacen y deshacen, pero bueno, se pueden llenar los calcetines de arena, los sacudes y no pasa nada. Al menos no están rompiendo vidrios o haciendo cosas raras. Es un ambiente relativamente controlado, ¿no? Entonces, después de este ambiente controlado, los empresarios se darían cuenta si su modelo de negocio novedoso tiene rentabilidad o es algo que les interesa echar a andar ya a todo público. Y la autoridad también diría, oye, pues este es un modelo que se parece a las casas de bolsa. Entonces, yo creo que lo vamos a supervisar como casa de bolsa. O no, de plano es algo tan extraño que en este tiempo tenemos la oportunidad de sacar alguna ley, alguna regulación que nos permita supervisarlo. Si me explico, este es como que el laboratorio financiero y tecnológico que la ley fintech nos permite. Ahora nos lo permite a todos. O sea, se lo permite a las fintech e inclusive se los permite a los bancos tradicionales. Bueno, a cualquier persona en este país que quiera crear algo muy novedoso y tenga la duda de si es alguna institución financiera tradicional o cae bajo otra ley, tiene la obligación de acercarse y preguntar, ¿no? Para ver si lo puede hacer o no. Oye, Alberto, yo un poquito, o sea, sí traía esa pregunta para poderla comentar, porque no sé si sea cierto o no, porque tienes mayor experiencia. Creo que aquí en México esta palabra se está incorporando casi apenas este mes o en unos cuantos meses a lo mucho. Viene de cuestión de Gran Bretaña, donde ya se está utilizando un poquito este, este a enero en términos, en términos español, de este sandbox. Sería, si bien, un previo a que te llegues a convertir en una institución financiera, este, tecnológica. O sea, es como el pasito de autorización previo para que te puedan llegar a convertir hacia adelante. Pero, un poquito, y ahorita que estás en el tema, creo que la ley, al ser de dos mil dieciocho, y un poquito de, de haberla discutido con anterioridad, obviamente no tenía el contexto, si ahorita se está escuchando apenas aquí en México, lo de sandbox, este, sería algo como, tendría que haber hasta una incorporación en ley, o una modificación de esta ley que ahorita vamos a platicar, porque realmente no lo estaría contemplando. Pero, en cambio, sí ya están saliendo ciertas regulaciones de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, justamente para esto de sandbox, ¿no? Sí, correcto. Bien, vale la pena poner como que los distintos elementos para que nuestros radioescuchas y espectadores no se pierdan. Me gustaría que todos nos pusiéramos en los zapatos de un empresario, ¿no? Entonces, un empresario que quiere hacer negocio en el sector financiero. Y el empresario, por ahí, se pregunta, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? Ah, quiero prestar mi propio dinero. Si a lo que se va a dedicar es prestar el dinero del empresario, como alguno de estos millonarios que conocemos, pues, la figura legal que puede solicitar es una sociedad financiera de objeto múltiple, una sofoma, ¿no? Si tu giro es prestar, 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 puedes constituir una sofoma. Si no te dedicas a prestar, puedes prestar si eres una compañía de servicios, una agencia automotriz, una compañía que vende ropa. Si me explico, si tu giro no es prestar, puede ser una sociedad anónima común y corriente. Pero si tu actividad principal es dar crédito con tu dinero, una sofoma es lo que debes de constituir. Si tú quieres conseguir dinero de terceros, no dinero tuyo, sino dinero de terceros, del obrero, del ama de casa, del profesionista y con la otra mano te volteas y das crédito, entonces sí tienes que, ¿cómo se llama? Solicitar la licencia para hacer un banco, una institución de banca múltiple. Si lo que quieres es tomar ese dinero de terceros, pero no para dar crédito, sino para venderles valores, para venderles bonos emitidos por CEMEX o para venderles bonos del gobierno como son los CETES o para venderles acciones de empresas que cotizan en la bolsa, pues entonces tú necesitas una autorización de casa de bolsa. Si tú lo que quieres es tomar el dinero de terceros e invertirlo a largo plazo para que estas personas, tus clientes, puedan vivir el día que se pensionen, igual y lo que requieres es una autorización para una FORE. Si me explico, entonces tú como empresario del sector financiero, primero tienes que ver qué quieres hacer y después la siguiente pregunta que te debes de contestar es ¿qué figura legal tienes que constituir? Sale. Ahora hay dos figuras financieras que utilizan la tecnología que son las que principalmente están reguladas por la ley fintech. Te voy a poner el primer ejemplo que es sencillo y luego entraremos al crowdfunding, que ese me toma un poquito más porque es una historia para poder explicar las distintas opciones de crowdfunding o financiamiento colectivo. El primer modelo de negocio que regula la ley fintech son las instituciones de fondos de pago electrónico. No sé si pueda mencionar marcas en tu programa, Rodrigo, entiendo que no tenemos mucho. Bueno, si tú quieres comprar ¿cómo se llama? Productos en Mercado Libre, tú podrías pagar con tu tarjeta de crédito, tú puedes pagar con tu tarjeta de débito o inclusive Mercado Libre pudiera decir, oye, depósitame en un Oxxo o depósitame en una sucursal bancaria, 500 pesos, mil pesos y aquí yo te guardo tu saldo. Y el día que quieres comprar ese producto, ¿cómo se llama? A través de mi página de internet, tomo del saldo que tú ya tenías y lo aplico para pagar, ¿no? Si tú te fijas, Mercado Libre está captando dinero, ¿no? No es un banco, pero está captando dinero, dinero del público, ¿sale? Entonces, el que Mercado Libre tramite una solicitud de banco, pues eso se oye medio complicado, ¿no? Y a lo mejor la Comisión Nacional Bancaria de Valores si toca la puerta de Mercado Libre, Mercado Libre le va a decir, oye, yo no doy créditos, no cobro comisiones por banca electrónica, no doy servicios de fiduciario, no soy un banco. Entonces, la autoridad se rasca la cabeza y dice, pero tú captas dinero y no tienes sucursales. Y el día que algo pase, va a haber 100,000 personas que digan dónde quedó mis mil pesos, mis 5,000 pesos, mis 20,000 pesos ahí depositados como saldo. Entonces, esas instituciones caen dentro de la figura de fondos de pago electrónicos. Otra figura es, por ejemplo, el envío de remesas de manera electrónica, tomas el dinero y le puedes hacer una transferencia a otra persona. Inclusive, puedes hacer transferencias ya desde un celular a otro celular sin necesidad que las empresas o que las personas abramos una cuenta de cheques. Entonces, todo lo que es este manejo de dinero o transferencias de dinero, por simplificar, ya está regulado por esa ley fintech. Porque te digo, caía como que en un limbo regulatorio, la autoridad le preocupa el dinero, como yo digo, del ama de casa y del obrero. Y estas plataformas o estas instituciones de tecnología financiera, pues prestaban el servicio, no los critico, pero prestaban el servicio como a cada quien se le ocurría. No tenían que cumplir con un expediente legal, no tenían que cuidar temas de prevención del lavado de dinero, tal vez no se tenían que preocupar por una ciberseguridad muy profesional. Y lo que viene a traer esta ley fintech es que tienen que solicitar la autorización. Ya no se vale que tú comiences a operar y no tengas ese visto bueno previo. Y ya que lo obtuviste, tienes que mantener esos estándares mínimos. Tienes que informar temas de prevención del lavado de dinero, una auditoría anual, tener un responsable todo el tiempo. Lo mismo en temas de ciberseguridad, presentar información mensual ante la autoridad, catálogos contables publicados por la Comisión Nacional Bancaria. O sea, tienes que hacer las cosas de manera muy seria y muy profesional. Porque te haría yo una pregunta y otra vez te paso la palabra porque si me das cuerda, yo aquí me suelto hablando. ¿Cómo le pondrías la regulación a una fintech, a una empresa que no tiene sucursales y todo lo hace a través de la tecnología, en temas de ciberseguridad o de seguridad de la información? ¿Le pondrías una regulación más alta que los bancos, igual que los bancos o una regulación menor o más laxa que las instituciones bancarias? Si tú fueras el regulador o la Cámara Legislativa, Rodrigo, ¿cómo le pondrías el estándar en temas de ciberseguridad a una fintech? Mira, yo lo primero que te diría ahí es, primero yo tengo que tener herramientas y elementos para poder revisarte. Porque si también es, te pongo un tema de regulatorio excesivo y no tengo los elementos para poderte revisar porque estoy acostumbrado a una cuestión de unas regulaciones de las plataformas o, bueno, quitando plataformas a las instituciones normales y de las que llevamos con una cuestión histórica, pues al final de cuentas voy a quererlo igualar y eso no me va a ayudar para una cuestión de regulación. Mi primera instancia sería hacerla mucho más complicada para que entren pequeñas empresas o menos un número limitado de empresas y empiece yo a aprender mientras las conozco. Ya después me vuelvo más laxo en la cuestión de la regulación. Sí, al final la respuesta de nuestros legisladores y reguladores es, les voy a poner el mismo nivel, el mismo estándar de excelencia a las fintech que a los bancos. Porque si se la pongo más baja, híjole, a lo mejor por ahí los malosos se pueden enterar y por ahí se me cuelan y causo un problema en el sistema financiero de este país. Y si se la pongo mucho más alta, pues a lo mejor estoy matando esta innovación y todos los beneficios que pudieran dar estas fintechs a la población mexicana, pues no les van a llegar. Entonces, para bien o para mal, nos lo pusieron igual. Algunos se quejan mucho, otros están muy contentos. Tenemos los mismos estándares de cumplimiento, me atrevería yo a decir, proporcionales, obviamente, que las instituciones financieras tradicionales, ¿no? Ese es el primer modelo de negocio, todo lo que es fondos de pago electrónico. Y el segundo modelo de negocio es el tema de fondeo colectivo, que lo que tú estás haciendo ahí es eliminar a los intermediarios, ¿no? Te voy a contar una historia, me voy a apoyar de un cineasta mexicano que se llama Alfonso Cuarón. No tengo el gusto de conocerlo, espero que algún día me perdone, porque siempre cuento esta historia y lo tomo como ejemplo. Al principio le va muy mal, pero termina en final feliz. Entonces, yo creo que si algún día se entera, no me odiará mucho por utilizarlo como recurso didáctico, ¿no? Imaginémonos a Alfonso dentro de muchos años, ya viejito, y como esos deportistas, por poner algún ejemplo, que fueron malos administradores, pues se gastó todo su dinero, vive en la pobreza, casi casi debajo de un puente, y encima tiene una enfermedad muy grave, ¿no? Y ya de plano está desesperado, porque se tiene que hacer una operación muy costosa y no tiene dinero. Y todos lo han abandonado, pero pues lo que dice es, si algo yo sé hacer es filmar, ¿no? Le pide un celular a una persona que va pasando, se filma un video de dos minutos y lo manda a una plataforma de crowdfunding, a una página de internet, como esas plataformas de crowdfunding que ya existen en México, y que se llama una plataforma de donativos, ¿no? Y le pone, soy Alfonso Cuarón, por favor, ayúdenme, necesito 200 mil pesos con urgencia, ¿no? La plataforma recibe su solicitud por internet, ve el video, analiza los datos y dice, bueno, pues me parece un requerimiento muy serio y muy viable, lo vamos a publicar en nuestra página de internet. Y yo por ahí un día en redes sociales me entero que existe esta campaña de donativos o esta campaña de crowdfunding de Alfonso Cuarón. Y yo digo, ay, pues hace muchos años dejó el nombre de México en alto, ganador del Oscar, pues yo le entro con 100 pesos. Y tú, Rodrigo, te enteras y dices, yo le entro con 500. Si alguien más dice, yo soy un experto cineasta o cinéfilo, le meto 5 mil. Se hace la cooperacha y en el transcurso de unos días, en mi ejemplo, Alfonso consigue la cantidad de dinero que necesita, la plataforma de crowdfunding se lo deposita, se hace el tratamiento y sale bien y le viene como que el segundo aire, ¿no? Y dice Alfonso, ahora sí volví a nacer, ya me voy a portar bien, me voy a organizar mejor, pero pues sigo sin tener dinero, ¿no? Voy a filmar un cortometraje, ya no se va a llamar Roma, ya soy bien creativo, se va a llamar Nápoles, ¿no? Pero necesito dinero. Entonces, otra vez se filma un video y lo sube a una segunda plataforma de crowdfunding, que esa ve el tema de recompensas y estas plataformas, como ya existen en México, se dedican a apoyar a los actores, ¿no? A los cineastas, a los escritores, a los músicos. Otra vez tú y yo nos enteramos de esa campaña. Aquí la diferencia es que si tú le pones 500 pesos, Alfonso te manda una foto digitalizada, autografiada, en donde dice, gracias Alberto por tu cooperación. Pero si ya le pones 5 mil pesos, Alfonso te asegura que vas a poder estar en la premier, alfombra roja, platicar con los actores, estar sentado en la butaca del cine, ¿no? En el estreno de su película. No te estás haciendo millonario si eres alguien que pone tu dinero a través de esta plataforma de crowdfunding. En el primero, solamente te quedas con la satisfacción de haber ayudado a alguien, ¿no? Es un, ¿cómo se llama? Un donativo tal cual. En el segundo, recibes algo en especie, tal vez una fotografía digitalizada, entrar a una premier, pero tampoco estás ganando dinero, ¿no? En este segundo ejemplo, otra vez Alfonso consigue el dinero, filma la película que, ¿cómo se llamaba? Nápoles, creo. Y entonces ahora sí ya tiene un poco más de dinero. Y dice, voy a poner un estudio de filmación, ¿no? Ahora sí, a lo que me dedico, pero todavía no tengo el dinero que se necesita. Otra vez filma un video para ese disco rayado, filma otra vez un video corto, sube su plan de negocios a una tercer plataforma de crowdfunding, como ya existen las plataformas de crowdfunding en México. Y esta tercer plataforma, lo que le va a ayudar es a conseguir accionistas, inversionistas en ese proyecto. Tú, Rodrigo, ¿te gustaría volverte accionista de Alfonso Cuarón? Si te invita a poner un estudio cinematográfico. Yo, por conociéndole un poquito su categoría del cineasta, aunque no sea su socio, por lo menos que me dé un rendimiento, un tema de interés, cualquiera de los dos. Es correcto. En este caso, lo que busques accionistas, pues yo diría no suena tan mal, ¿no? Si ganó un Oscar, algo le ha de saber. Si me invita a poner un hospital veterinario, no sé si me va a ir bien o no con él, pero si le va a entrar a lo que él sabe, pues yo sí le pondría 500 pesos, tú le pones 2,000 pesos, otros más le ponen 100,000. Se hace otra vez la cooperacha, se junta el capital, se crea la empresa y Alfonso graba una película, ¿no? Vamos a suponer que Disney lo contrató para grabar Toy Story 18, porque pues ya es muchos años a futuro, ya van en el número 18, la filma y todos somos felices. Y Disney le dice, te voy a pagar en 90 días, como los clientes grandotes muchas veces hacen con sus proveedores, ¿no? Y Alfonso dice, ah, me parece muy bien, pero me hablaron los de, no sé, los de Discovery Channel, quieren que grabe un documental en África, me urge cobrar esos noventas, esa cantidad de dinero, ese pagaré, esa factura, me urge cobrarla rápidamente. Va a una cuarta plataforma de crowdfunding, como algunas que ya existen en México, y lo que busca es un préstamo, busca que alguien le preste a 90 días. Entonces, pues yo, Alberto, me entero y digo, oye, pues si le voy a prestar en 90 días y Disney es una empresa seria, le va a pagar en 90 días y con eso paga su financiamiento, pues no me parece tan loco. Aquí no voy a entrar como accionista, voy a estar como prestamista, algo parecido a un banco. Puyo le prestó mil pesos, alguien más le presta cinco mil, diez mil, cincuenta mil, otra vez el crowdfunding en acción, la cooperacha, se junta la cantidad de dinero y Alfonso recibe su financiamiento, ¿no? Entonces, si tú te fijas, ya las plataformas de crowdfunding están entrando a la vida de las personas. Yo te diría que es importante mencionar algo y otra vez hacemos una pausa. No todas están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, solamente las últimas dos, en donde el empresario consigue accionistas y en donde el empresario consigue quien le preste, ¿no? Consigue un crédito, prestamistas yo le llamaría. En ambos casos la ley fintech le llama inversionistas y está en lo correcto, pero aquí estamos entrando no porque somos buena onda, porque tenemos un corazón grande, no, no. Aquí estamos entrando porque queremos dinero, ¿no? Si somos accionistas queremos ganar dinero, si prestamos nuestro dinero lo queremos de regreso más su interés. Esas dos figuras de crowdfunding sí están reguladas por la ley y tienes que solicitar una autorización para poder prestarlas. La de donativos y la de recompensas, como lo hacemos por amor al arte, por ayudar a los demás, no están reguladas por la ley fintech, no están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y Valores. Ahora, no me malinterpreten. Todas tienen que pagar impuestos, todas tienen que cumplir con todas las demás leyes y normas mexicanas, pero las dos últimas sí están reguladas por la autoridad financiera mexicana, ¿vale? Como un poquito como lo que estábamos platicando, ¿no? El objetivo es la protección de este inversionista o de esta persona que está invirtiendo en algo y que está esperando un rendimiento. O sea, como ahorita en la historia que estás platicando, creo que queda perfectamente claro la cuestión de cuáles son los cuatro diferentes esquemas que pueden manejarse estas crowdfunding o instituciones de financiamiento colectivo, como lo maneja la ley fintech. Y creo que sí se ve claramente que cuando está involucrado el interés o una participación económica donde espera alguien un rendimiento, pues creo que tiene que estar regulado por ese sentido, ¿no? Creo que la historia que comentaste, creo que es perfectamente clara. A mí ahorita en una cuestión de las asesorías que luego doy justamente a emprendedores me han hecho ese tipo de preguntas. Oye, ¿cómo me puedo yo de financiar? Oye, pues ahí están opciones tradicionales de un préstamo, primero familiar, primero cuánto tienes tú de capital, puedes ir a algunas instituciones, ver puntos comparativos de tema económico, cuánto te pueden cobrar de interés y estar en la cuestión del crowdfunding y ver qué tanto te puedes comprometer tú, entregar algo a cambio de, o de plano nada más solicitarlo. Hay mucha gente, por ejemplo, de las que, de las plataformas de crowdfunding que hay en México, hay una, por ejemplo, como la del ángel, ¿no? Sí, correcto. Yo te diría que en el pasado, antes de la ley FinTech, te podías permitir como que mucha flexibilidad. Pero ahora con la ley, pues yo te diría que las plataformas de crowdfunding también consultan el buro de crédito y hacen estudios como lo hacen los bancos y análisis financieros, solamente que los tienen automatizados o los tienen previamente programados en sus páginas de internet. En otras palabras, si tú estás mal en el buro de crédito, híjole, tampoco te vas a financiar con FinTech, ¿eh? O sea, las FinTechs no vienen a sustituir los análisis serios que hicieron, o que venían haciendo las instituciones financieras tradicionales, porque con la ley FinTech ya se volvieron tan serios como los bancos, ¿sí me explico? Que por el otro lado está bien. Y yo te diría una historia adicional. Los bancos, acuérdense que ganan dinero de la diferencia de tasas. En otras palabras, si tú y yo somos ahorradores, nos van a buscar pagar lo menos que se pueda por nuestro dinero. Y con la otra mano se voltean y dan préstamos a lo más caro que se pueda. Y esa diferencia de tasas, pues es el margen financiero, ¿no? Y esa diferencia de pagarte el 2% y cobrar el 40%, 60%, 80%, les da para poner 1,500 sucursales en el país, 10,000 empleados y todavía les sobra para que los dueños, para que los accionistas sean muy felices, ¿no? Las empresas FinTech... Aparte de las propias comisiones que puede estar generando y que justamente este tipo de instituciones tecnológicas, usted las estaría ahorrando por lo menos la comisión de las comisiones, porque si yo voy a poner un negocio, pues por lo menos pararía a ganar justamente la diferencia entre lo que estoy prestando a lo que estoy yo dando en préstamo, ¿no? Precisamente a eso iba. Si simplifico la vida, en un banco a lo mejor te pagan el 2% a plazo de 90 días y por el otro lado le cobran a una pyme el 30% de interés anual, ¿no? Pero eso lo tienen que cobrar porque tienen que pagar 1,500 sucursales y 10,000 empleados, ¿no? Aunque de todos modos les sobra mucho dinero, pero tienen costos fijos, ¿no? Renta, papel, la luz, empleados, etc. Las fintechs no tienen sucursales, no tienen 1,500 sucursales, no tienen el costo de esas 1,500 sucursales, tampoco tienen 10,000 empleados, no tienen el costo de esos 10,000 empleados. Entonces, las plataformas de crowdfunding lo que pueden decir es, a ver, tú pyme, te haga un análisis de crédito y en realidad tú deberías de andar pagando como un 15% anual. Te cobran el 30% pues porque, entre comillas, nos dejamos, ¿no? En tema de oferta y demanda, pero en realidad lo que tú deberías de pagar de interés por el riesgo de crédito que representas, pues es el 15. Ese mismo 15% se lo voy a dar a los ahorradores, a los que pusieron dinero para que tú te financies. Entonces, si tú inviertes en una fintech, vas a ganar más interés que si tú inviertes en un banco. Y si tú pides prestado en una fintech, vas a pagar menos interés que si tú hubieras pedido prestado en un banco. Por esa gran diferencia, porque los costos fijos de las fintech son mucho, muy pequeños, se pueden dar ese lujo. Si un banco quisiera el día de mañana, sábado, bueno, sábado no porque es inábil, pero el lunes, decir, ah, voy a competir con las fintechs en precio, voy a pagar el 15% que dice Alberto y por el otro lado cobrar el 15%, no le alcanza para pagar la nómina del mes. ¿Sí me explico? Entonces, es un modelo de negocio diferente. Ahora, tampoco quiere decir que es la respuesta a todas las interrogantes. Yo siempre digo cuantas claras amistades largas. Y te pongo dos historias muy rápidas. Imagínate cuando tú estás en una sucursal, vas y depositas 10 mil pesos, así en efectivo, en un cajero, un ser humano, y regresas a la siguiente semana. Quiero mis 10 mil pesos. Imagínate que el cajero, el ser humano te diga, no, joven, esos 10 mil pesos se los presté a alguien que compró una motocicleta a crédito. Y pues la chocó y no lo aseguramos, entonces, pues, no tenemos sus 10 mil pesos de regreso. Pues es una pérdida para usted, señor, lo siento mucho. O, este, no nos ha pagado, no nos ha podido pagar, dése una vuelta en dos semanas, a ver si ya le tengo sus 10 mil pesos. En un banco, tú dices, llamen un psicólogo a ese cajero, eso no sucede, mándenlo a atención médica, se volvió loco. En una plataforma de crowdfunding, tú le prestas directo a personas o tú le prestas directo a empresas. Después de haber hecho la plataforma de crowdfunding, un análisis de crédito muy serio y muy completo, porque te digo que hasta buró de crédito tiene obligación de consultar. Y si estás mal en el buró, no te va a prestar. Entonces, se asegura de prestar a los mejores. Pero si los mejores no te pagan, tú como inversionista no recibes el dinero. Del otro lado, si una pyme quiere financiamiento, se le publica esa oportunidad en la página de internet, así como el caso de Alfonso Cuarón. Pero puede ser el caso de que esa pyme necesite 500 mil pesos y solamente se junten 250 mil. O no se junten nada. Y entonces la pyme dice, no, pues prefiero pagar un crédito bancario, porque aunque me cobren el 30%, es más seguro usar ese crédito que depender del crowdfunding cada vez que yo pido prestado en una plataforma. Si me explico, entonces, es un esquema financiero diferente. Yo me atrevería a decir que por el lado de los ahorradores o de los inversionistas que ponen a trabajar su dinero en las plataformas, es un riesgo mayor que los bancos y un rendimiento mayor. Y ese es un principio financiero de los más básicos, ¿no? A mayor riesgo, a mayor rendimiento. Entonces, si quieres ganar más dinero, una plataforma de crowdfunding es una excelente opción para que inviertas, pero vas a correr un riesgo mayor que si tú lo pones en un banco. Ahora en un banco vas a ganar un rendimiento mucho más pequeño, pero tu capital estará mucho más seguro, ¿vale? Como dicen, a mayor riesgo, mayor rendimiento, que aquí no necesariamente va a ser el hecho porque es por la cuestión de un proyecto, pero digamos que debería de ser un poquito la cuestión de esa expectativa del inversionista. Alberto, permíteme tantito invitarlo a la gente que nos está viendo a que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y que le den like a la página de Facebook, ya que estamos subiendo contenido que creo que les puede llegar a servir y les puede llegar a aportar por el contenido y por los especialistas y expertos que estamos invitando y que a solicitud de ustedes que también los invitamos a que pongan en los comentarios en la parte de abajo algún tema que ustedes quisieran escuchar o tratar. Nosotros vamos a buscar la posibilidad de traer gente especialista y experto como el día de hoy nos acompaña Alberto Ratia. Oye, Alberto, todavía tengo por aquí unas preguntas que creo que mucha de la gente que se está involucrando con la cuestión del tema han dado por las cuestiones de lo que han estado escuchando. Una de ellas sería ¿cuándo entra en vigor esta ley con estos dos esquemas que estás diciendo de la cuestión de los crossfunding y de las instituciones que recopilan pagos electrónicos? Y la otra por ahí también dentro de la regulación está un tercer forma de institución financiera no tan específica como las que acabas de decir pero son las que pueden tener autorización para poder comercializar, comprar y vender los famosos activos virtuales que comúnmente se llegan a conocer como criptomonedas en algunos sectores pero que también entrarían en este tema de regulación porque es importante ya que estas criptomonedas no están reconocidas por un banco central aquí en México no están reconocidas, pues justamente la inversión también te llevaría a que tengan que tener una regulación. Sí, es correcto. Contestando a la primera pregunta, la ley está en vigor a partir del 18 de marzo del 2018 y para las empresas fintech que caen bajo esa ley pues era un tema complicado porque la ley te dice que tienes que tener una autorización entonces simplificando las empresas fintech lo que le dijeron a los legisladores es yo no consigo la autorización en un año, digo en un año, en un día del 18 de marzo al 19 de marzo no me van a autorizar y si la ley fintech como otras leyes financieras inclusive dice que el hacer estas actividades trae hasta responsabilidad penal o sea la gente que presta estos servicios financieros si no tiene la autorización lo pueden meter a la cárcel en México no es un chiste poner un banco sin una autorización de banco o poner un Afore sin una autorización de Afore o poner una empresa fintech sin una autorización de fintech ahora como yo decía no todas las fintech que están reguladas por la ley básicamente son las que manejan recursos del público en general si tú eres una empresa que digitaliza expedientes para los bancos tradicionales te dedicas a digitalizar los 10 millones de expedientes en papel que tiene algún banco grandote eres una empresa que usa la tecnología sí eres una empresa que forma parte del sistema financiero mexicano sí entonces pues la definición es que eres fintech pero como lo único que haces es digitalizar expedientes en papel la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no te regula ¿vale? en otras palabras tal vez haya 400 fintechs en México pero solamente las que se dedican a actividades que caen bajo la ley son las que tienen que pedir permiso entonces la ley marca un artículo transitorio que les dice a estas empresas tú ya venías funcionando no vas a cerrar tus puertas no te preocupes pero tienes una fecha máxima para formarte para meter tu solicitud formal ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que te autoricen si no te autorizan tienes que cerrar operaciones si sí te autorizan pues ya no pasa nada te sigues pero estás completamente regulado por la ley y tienes que estar cumpliendo requisitos todos los días ¿no? como cualquier otra figura regulada financiera entonces en este proceso de regularización o de obtener la autorización es que están las fintech que están trabajando el día de hoy metieron su solicitud en septiembre del 2020 porque era la fecha límite la Comisión Nacional Bancaria y de Valores les mandó observaciones comentarios correcciones en diciembre las contestaron en febrero de este año y la autoridad en estos meses que ha durado la contingencia ha estado analizando esos expedientes y ya estamos cerca de que empiece a autorizar a las primeras fintech o tal vez les mande algún último grupo de comentarios o de observaciones porque tampoco la revisión es eterna en otras palabras si nosotros somos clientes de una fintech si conocemos que metieron la solicitud podemos estar tranquilos porque son empresas que quieren hacer las cosas serias si la autoridad no les da el visto bueno tampoco pueden salir corriendo porque tienen que esperar ahí hasta que el último inversionista y el último solicitante de crédito hayan terminado sus negocios ¿sale? ahora si yo Alberto quisiera poner una fintech hoy que es septiembre del 2020 no puedo abrir si no obtuve previamente la autorización en este caso primero me formo y después me autorizan tal vez yo diría es como poner una gasolinería creo que no podemos poner una si no tenemos todos los requisitos legales previos ¿no? así ya es el sector financiero ni bancos ni casas de bolsa ni sofomes no podemos iniciar hasta no obtener el visto bueno previo de la autoridad ¿vale? ahora por ahí ¿qué entonces qué pasa con la de las criptomonedas? tienes razón esa era la segunda pregunta ahí me gustaría hacer una reflexión porque sirve para como que para que nos aterricemos ¿no? no hablaremos de la tecnología que está atrás de las criptomonedas o los activos virtuales hablaremos de ellas como si fueran una moneda como si fueran el peso el dólar el euro ¿no? todos sabemos y si no lo descubriremos el día de hoy las personas físicas los seres humanos los mexicanos no podemos abrir cuentas de cheques en dólares en bancos en México ¿no? todos lo sabemos podemos abrir cuentas de cheques en pesos pero en dólares el Banco Central el Banco de México no lo ha autorizado y no se ve para cuándo lo autorice si yo quiero abrir una cuenta de cheques en dólares ¿en dónde la podría abrir Rodrigo? pues en un banco en Estados Unidos o a lo mejor en un banco en Europa que les permitan abrir cuentas en dólares para personas y me van a dar un sistema una banca electrónica una aplicación que puedo usar en mi celular o en una computadora yo sigo estando en México en territorio mexicano mi dinero no está legalmente en México mis dólares están en Estados Unidos por ejemplo y de ahí yo compro y vendo productos ¿no? común y corriente no estoy quebrantando la ley no estoy lavando dinero no estoy haciendo cosas raras bueno siempre y cuando el dinero provenga de actividades lícitas ¿no? exacto el día que yo quiero transformar pesos pues hago la transferencia y los mando a una cuenta en pesos de un banco establecido en México ¿no? puede ser extranjero o nacional pero un banco que pueda abrir cuentas de cheques en este país si en ese cambio de divisas el peso ya se depreció pues me tocaron menos pesos o si ya se apreció me tocaron más pesos ¿sí me explico? en el caso de las criptomonedas actualmente estamos igual la ley fintech le da la oportunidad a la comisión nacional bancaria sobre todo al banco de México que es el encargado de regular la política monetaria de este país le da la oportunidad al banco de México de decir si autoriza que el sistema financiero maneje cuentas en activos virtuales o en criptomonedas y qué monedas va a aceptar y qué crees que el banco central dijo si no ha aceptado dólares como moneda en México pues que al final de cuentas te tiene que quedar así si tomamos nosotros de comparación las empresas o los dólares más bien en México no se pueden aperturar cuentas en dólares por regulación del banco central mexicano pero se pueden abrir en un banco en el extranjero por ejemplo puede ser en Estados Unidos yo tengo mis dólares en Estados Unidos desde ahí los uso a través de una banca electrónica que tengo viviendo en la ciudad de México compro y vendo productos y el día que cambie esos dólares a pesos puedo obtener más pesos o menos pesos dependiendo de cómo haya variado el tipo de cambio es más o menos lo mismo que sucede con las criptomonedas la ley fintech permite que el banco de México que el banco central mexicano autorice la apertura de cuentas en el sector financiero tradicional y también autorice que criptomonedas pueden tener circulación legal en nuestro país el banco central mexicano así como prohibió los dólares o prohibió que los bancos mexicanos abran cuentas de dólares mejor dicho así también no permite que los bancos mexicanos abran cuentas en criptomonedas entonces si yo quiero invertir en esas criptomonedas mis criptomonedas legalmente no vivirán en México estarán en algún país cuya legislación permita abrir esas cuentas mis pesos mexicanos estarán en México se cambiarán por esas monedas que legalmente vivirán en otro país y el día que yo quiera regresar esas monedas a pesos otra vez viajan entre comillas de ese país a México y yo obtengo más o menos pesos dependiendo de la variación en el tipo de cambio o esa fluctuación en el precio de las criptomonedas las criptomonedas tienen una mayor volatilidad que los dólares o que los euros comparados con los pesos en otras palabras puedo yo ganar mucho más dinero o también puedo perder mucho más dinero realizando este tipo de inversiones vale oye Alberto ahí este un poquito también es el estas empresas tecnológicas que ya también lo comentamos que pueden ser muy llamativas el día de hoy porque van a disminuir los costos para poder operar y obviamente te puede dar un mayor rendimiento en una perspectiva económica a ti como inversionista o que tienes una cuenta bancaria digital para hacer transferencias del que te quiten las comisiones pues obviamente eso ayuda para mantener la cuestión de tu posición financiera también este estuviste comentando que es muy susceptible tanto un banco normal a que sea cuestionado o que lo estén utilizando como trampolín de cuestión de lavado de dinero y obviamente este tipo de empresas también van a ser susceptibles si no se les ponen mecanismos o candados pero justamente con la cuestión de criptomonedas de acuerdo a la entrada en vigor de la ley de de Fintech habilita una nueva fracción que se incorpora a la ley de Piorpi la de prevención del lavado dinero de la ley de PLD que también tienen que tener una regulación y avisar cuando hagan operaciones por ahí alrededor de hablando en pesos porque lo maneja en la cuestión de UMAS alrededor como de unos cincuenta mil pesos en operaciones tendrías que estar reportándolo ¿qué ves con esto realmente si era necesario o qué es lo que nos puedes decir con incorporación también de prevención del lavado de dinero? Sí es una excelente pregunta primero contestaré sobre las empresas fintech que no manejan criptomonedas o que no son estas casas de cambio en donde puedes comprar estos activos virtuales una plataforma de crowdfunding o una institución de fondos de pago electrónico no puede abrir cuentas de cheques a sus clientes esto es algo muy curioso porque la gente normalmente no lo sabe creo que solamente lo estamos muy metidos en el sector financiero lo entendemos bien ¿a qué me refiero? una casa de bolsa tiene que abrir su cuenta de cheques en un banco una Afore tiene que abrir una cuenta de cheques en un banco una Sofom tiene que abrir una cuenta de cheques en un banco así como cualquier otra empresa o persona abre una cuenta de cheques ¿sale? hasta ahí vamos bien una plataforma de crowdfunding también tiene que abrir una cuenta de cheques en un banco entonces el proceso va yo plataforma de crowdfunding te convenzo a ti Rodrigo a poner 10 mil pesos para prestarle a una pyme ¿sale? tú vas a hacer llegar tus 10 mil pesos forzosamente a través de una transferencia bancaria a través de un SPAY vamos a suponer que tú tienes tu cuenta de cheques y no nos están pagando pero bueno la presencia de esa marca en mi cabeza tú vas a mandar tu dinero de tu SPAY de BBVA y a lo mejor la plataforma de crowdfunding tiene su cuenta de cheques concentrador en Banregio entonces a las 9 de la mañana tú mandas los 10 mil pesos y a las 9 con 5 minutos caen en Banregio las fintech no están autorizadas a recibir efectivo al menos no al principio tendrían que pedir una autorización especial y demostrar con mucho detalle a la autoridad por qué carambas quieren recibir efectivo o por qué carambas quieren recibir transferencias del extranjero en otras palabras la plataforma de crowdfunding solamente puede recibir dinero de manera electrónica y a través de un banco mexicano constituido bajo la ley mexicana en otras palabras si tú abriste tu cuenta de cheques en BBVA México BBVA México ya te aplicó a ti Rodrigo todo el procedimiento de prevención del lavado de dinero ¿estás de acuerdo? integrar el expediente operaciones inusuales sospechosas reportes trimestrales tienen un oficial de cumplimiento un sistema automático que detecta tu comportamiento todo eso tiene BBVA se supone que cuando llegue el dinero a la plataforma de crowdfunding va a caer en Banregio y Banregio va a aplicar otra vez el mismo procedimiento de prevención del lavado de dinero y la plataforma de crowdfunding también tiene que aplicar el mismo procedimiento de prevención del lavado de dinero que aplica BBVA y que aplica Banregio en otras palabras en las plataformas de crowdfunding aplicas tres veces la prevención del lavado de dinero BBVA lo aplica una vez Banregio lo aplica una vez pero las plataformas de crowdfunding aplican el suyo y también saben que BBVA y Banregio está aplicando el suyo entonces yo me atrevería a decir que a través de las plataformas de crowdfunding hay muy poca probabilidad de que se lave dinero porque están prohibidos de utilizar efectivo los bancos si pueden captar dinero en efectivo de los clientes las fintechs no pero las fintechs hablando de crowdfunding y de instituciones de fondos de pago electrónicos esos monederos digitales esas transferencias que mencionábamos si nos vamos a la parte de criptomonedas las criptomonedas se manejan con una tecnología muy peculiar entonces lo que dijo la ley mexicana es saber o lo que está haciendo la autoridad mexicana es el banco central no te deja abrir cuentas en criptomonedas en las instituciones financieras mexicanas estás de acuerdo pero una tintorería una tienda de abarrotes un taller mecánico o una escuela podrían recibir pagos en criptomonedas con el esquema que yo les mencioné abriendo su cuenta en otro país y dándoles esa cuenta a sus clientes para que les manden sus criptomonedas y no reciben pesos no están recibiendo dólares o euros están recibiendo esos activos virtuales entonces la ley de prevención del lavado de dinero lo que te dice es si recibes una cantidad mayor de la que tú nos estás mencionando Rodrigo en UMAS aproximadamente 50 mil pesos lo tienes que informar en otras palabras si puedes cobrar en criptomonedas no podrás tener una cuenta en criptomonedas en México pero lo puedes cobrar a través de alguna otra país pero me lo tienes que informar entonces ya los negocios pues se pondrán a pensar y dirán mi actividad financiera es obligatorio cobrar en criptoactivos voy a dar la oportunidad a mis clientes de que me paguen o habrá otras empresas que digan no a mí que me paguen en pesos o en dólares pero eso de andar informando criptomonedas a la autoridad como que no es lo mío mejor no me meto en ese como que en ese en ese tema regulatorio ¿no? Oye este creo que lo que acabas de comentar es es importante o sea es tú lo dices como un ecosistema en cuestión de fintech y que sé que también son muy recelosos todos los que conforman ese ecosistema este fintech este lo que te puedo decir es no solamente es es esto de las plataformas o de las instituciones financieras sino es estamos en un país donde está lleno de regulaciones que al final de cuentas todos esté interactuando entre sí obviamente si vamos hacia una cuestión de este tipo de tecnologías que lo que ha salido tampoco no lo no lo quisiste comentar que también vamos a hablar en más adelante en otras emisiones la cuestión de blockchain de propiamente bitcoin de este de 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 que son muy diferentes cada uno de este tipo de criptomonedas y las funcionalidades también como los smart contratos o los contratos inteligentes que tienen que ver justamente con este tipo de plataformas pero tienen que ver con ciertas regulaciones y otro tipo de análisis que serían más adelante Alberto algo que creas que se nos haya pasado en esta charla para ir concluyendo yo yo diría que un concepto básico solamente es bien importante dejar claro y en finanzas también es ese principio de diversificación a qué me refiero las personas deberíamos de invertir un poquito de nuestro dinero me atrevería a decir que hasta debajo del colchón aunque eso no es técnicamente una inversión y mis colegas de la maestría en banca me van a odiar por decirlo pero si algún día sucede un imprevisto un temblor no hay sistema no hay manera de retirar efectivo y necesitas comprar una medicina urgente pues yo creo que vale la pena tener un poquito de efectivo sabiendo que no te va a dejar interés y que cada día que pase por inflación va perdiendo su poder adquisitivo pero un pedacito para emergencias en efectivo después otro poco en bancos otro poco más en bonos del gobierno como son los CETES y a lo mejor puedes invertir ya en la bolsa comprar alguna acción o un índice y ya ver la vida como accionista y si quieres experimentar estos nuevos modelos de negocio pues puedes prestar a través de una plataforma de crowdfunding o volverte accionista de una pyme a través de una plataforma de crowdfunding o inclusive puedes comprar activos virtuales ya cada uno de nosotros como persona es el riesgo que estamos dispuestos a correr tampoco es igual una persona que tiene 85 años si tú le propones una inversión a 20 años pues te va a decir oye o a lo mejor le entra pero para heredárselo a sus hijos y a sus nietos o una persona que tiene 20 es mucho más aventurado porque dice si pierdo todo mi dinero entre comillas tengo poco y puedo volver a generarlo rápidamente si nosotros tomamos ese principio de diversificar y lo vemos desde el otro zapato o desde el otro punto de vista entonces yo me preguntaría de plano no vamos a poner ni mil pesos en una criptomoneda de plano no vamos a meter ni cinco mil pesos en una plataforma de crowdfunding de equity ni siquiera como para decirle a los nietos oye nieto para que veas que el abuelito no está tan mal ya soy inversionista de una fintech mira ya contraté a través de mi celular ya me volví cliente y ya puse dos mil pesos a trabajar si me explico estas plataformas te dejan invertir desde montos muy chiquitos entonces yo vería la vida desde ese otro punto de vista si lo que buscamos es diversificación yo creo que debemos de utilizar estos nuevos esquemas de financiamiento como tú dices me aventuraría decir que hasta por experiencia por aprender por conocer con montos chiquitos si quieren y después si nos vamos sintiendo más cómodos vamos aumentando la cantidad pero ya lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa y te va a generar retornos mayores con un riesgo diferenciado me atrevería a decir que con un riesgo mayor pero no nos sintamos muy preocupados los bancos tienen sus bancas electrónicas ya puedes comprar CETES desde la página de internet de nacional financiera y si tomas tus precauciones básicas no debes de tener ninguna experiencia desagradable haciéndolo por internet oye Alberto yo nada más adicional todavía agradecer el comentario es investiguen bien en dónde están haciendo la cuestión de inversiones porque en instituciones formales pues ya tenemos cierto antecedente pero justamente con todo este tipo de nuevas plataformas yo también ya he escuchado y me han invitado a formar parte de algunas compras de criptomonedas que realmente al momento de que estás investigando te das cuenta que son pirámides son castillos son flores de la abundancia que realmente no estás comprando en este tipo de casos por ejemplo criptomonedas sino este tipo de justamente de esta plática y del comentario puntual que acabas de decir es si voy a tener un recurso aunque sea poquito mucho o grande lo que vaya yo a hacer una inversión es recomendable primero que investiguen en qué se están metiendo en la cuestión de la inversión porque pueden ser susceptibles a la cuestión de algunos fraudes y justamente este tipo de ley como es la ley fintech está queriendo proteger a este inversionista pero es muy importante porque la responsabilidad no es la responsabilidad de la persona que está invirtiendo el que está invirtiendo es el que está a expensas de perder la cuestión del recurso y obviamente te cuesta trabajo ganarte 500 mil pesos 5 mil pesos 10 mil pesos creo que hay que cuidarlo hay que diversificar en el momento de las posibilidades de cada uno pero sí hay que tener mucho cuidado con eso si yo diría por último que hay que googlear google es una excelente herramienta para encontrar las páginas de internet correctas y para encontrar las empresas más serias porque muchas veces las empresas más serias son las que tienen dinero para pagar mercadotecnia digital métanse dedíquenle unos minutos vean los comentarios de terceros revisen sus redes sociales de estas empresas fintech y si se sienten tranquilos yo siempre recomiendo empezar a meter cantidades pequeñas y si ven que las cosas van bien pueden incrementar yo diría que hay empresas y empresarios mexicanos muy profesionales que están haciendo las cosas muy bien y que con ellos podemos estar muy tranquilos pero como tú mencionas Rodrigo no todo lo que brilla es oro hay que tener mucho cuidado al momento de comenzar bueno en realidad siempre pero al principio elegir una página de internet o una plataforma para comenzar tus inversiones requiere por ahí su práctica y algunos consejos básicos como los que ya estamos dando oye Alberto independientemente de darte las gracias por acompañarnos el día de hoy a esta charla que creo que ha sido muy enriquecedora para las personas que nos están viendo y también en la cuestión de algo personal un poquito ¿qué es Fintech UMX? Ah ok Fintech U así lo pronunciamos nosotros es la primera institución educativa en México creo que también ya en Latinoamérica porque no hay otras parecidas que se dedique 100% a capacitar en estos temas nosotros damos cursos conferencias y hemos podido capacitar a bancos tradicionales a algunas autoridades financieras al público en general hemos comenzado también a dar cursos no solo en México sino de manera online en Latinoamérica y ese es el modelo yo te diría que universidades grandes que den 85 carreras ese es un modelo de negocio y hay otras escuelas más pequeñas que solo enseñan medicina o que solo enseñan derecho o que solo enseñan arquitectura en ese modelo de negocio estamos nosotros somos una escuela que desayunamos comemos y cenamos Fintech y yo tengo el gusto de ser el director general entonces pues nos pueden pueden entrar a nuestra página de internet www.fintechu.mx y se escribe como dice Rodrigo www.fintechu.mx y ahí encontrarán toda la información que está disponible Alberto de nueva cuenta muchas gracias por tu aportación el día de hoy y sé que vas a dar por ahí un curso el próximo mes una plática en la cuestión del colegio es el segundo foro internacional que van a hablar temas de criptomonedas la infintech también después voy a hacer la cuestión de la publicidad para que cualquier cosa también se acerquen a esta plática que vas a dar tú en adelante y también yo voy a estar por ahí en ese en ese evento de nueva cuenta pues muchas gracias Alberto al contrario creo que coincidimos en el colegio de contadores públicos de México somos partes ahí de somos miembros de algunas comisiones y los invitamos también para que entren a la página del colegio y se inscriban a los cursos foros eventos que estamos organizando no solamente enfocados a los contadores yo diría que al público en general pero sí con un énfasis importante en la profesión contable bueno de acuerdo muchas gracias te mando un abrazo desde la distancia espero que tengas salud y todo y estamos en contacto muchas gracias un abrazote y muchas gracias por la invitación y saludos a todos bueno estamos en contacto saludos gracias hasta luego bye si llegaste hasta aquí te pedimos que te suscribas al canal de youtube de rodrigo ramírez venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de facebook te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden llegar a servir en tu día a día aquí apriétale aquí aquí lo estamos poniendo y también te sugerimos que le puedas dar like a esta lista que lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal suscríbete